No voy mi brazo a torcer Soy muy orgullosa ya lo sé Me estoy muriendo por sentirme junto a ti Pero no accedo así tenga que sufrir No voy mi brazo a torcer Y no es fácil que me puedas convencer Aunque me gustas y muy exigente estés No te doy nada de eso que deseas tener No voy a olvidarme de mi necio proceder No voy a olvidarme que tu amor es una trampa Y va a ser difícil que yo te pueda querer Aunque adentro sienta que me queman estas ganas No voy a olvidarme de mi necio proceder No voy a olvidarme que tu amor es una trampa Y va a ser difícil que yo te pueda querer Aunque adentro sienta que me queman estas ganas No voy mi brazo a torcer Soy muy orgullosa ya lo sé Me estoy muriendo por sentirme junto a ti Pero no accedo así tenga que sufrir No voy mi brazo a torcer Y no es fácil que me puedas convencer Aunque me gustas y muy exigente estés No te doy nada de eso que deseas tener No voy a olvidarme de mi necio proceder No voy a olvidarme que tu amor es una trampa Y va a ser difícil que yo te pueda querer Aunque adentro sienta que me queman estas ganas No voy a olvidarme de mi necio proceder No voy a olvidarme que tu amor es una trampa Y va a ser difícil que yo te pueda querer Aunque adentro sienta que me queman estas ganas No voy a olvidarme de mi necio proceder No voy a olvidarme que tu amor es una trampa Y va a ser difícil que yo te pueda querer Aunque adentro sienta que me queman estas ganas No voy a olvidarme de mi necio proceder Gracias por ver el video.